Che, che, che. Vamos, caracho. ¡Zulma! No, no, para nada, señor. No. ¡Zulma! ¡Zulma! Sí, señor. ¿Sabe qué día es hoy? Sí, señor. 18 de noviembre. Bien, mi querida originaria. ¿Pero qué se celebra? Ah, bueno, hoy se sancionó hace muchos años la Ley Orgánica Federal de Ferrocarriles, señor. Epa, me está leyendo el diario. No, no, no. Yo eso lo sabía porque yo vivo ahora, vivo en remedio de escalada. Ah, claro. ¿Y usted viaja en tren? Todos los días, señor. Cuatro veces al día. No sabía. Lo siento mucho. Sí, me gusta. Y pensar que nuestros trenes eran un ejemplo mundial, Zulma. ¿Cómo no iban a ser un ejemplo mundial si eran británicos? Yo viajé de Liverpool a Londres. Una maravujas, tuosidad extraordinaria. Y usted cuatro veces. Sí, bueno, a mí me gusta, señora. A mí me gusta. Lo único malo cuando estaban los gringos estos es que se llevaban todas las ganancias. Pero estaba bien hecho. No se puede invertir en un país con riesgo de caer permanentemente en el populismo. ¿Qué hizo después Perón? ¡Los nacionalizó! Pero a partir de Perón empezó a crecer. Se expandió por todas las... Que expandir cuando llegó Domingo y los privatizó. ¡Ahí crecieron! ¿O no se acuerda? Ramal que para. Ramal que para. Que cierra. Ah, perdón. ¿No ves, Zulma? Por eso, por no aceptar la realidad del capitalismo, estamos como estamos. Zulma. Sí. ¿Le puedo pedir un favor? Sí, señor. Como quieras. Encarecidamente, se lo pido. ¿Me hace un poquitito de vendedor ambulante? No, señor. ¿Cómo? Zulma. Vamos, que usted tiene una realidad. Que yo no conozco, no tengo. No, señor. A mí no me sale. Zulma. Yo hago de pasajero. Voy viajando. No me sale, no me sale. Voy viajando de... No, señor. No me pongan este... Y usted viene y me ve un cachito. Si lo hace, le doy feriado y franco de Navidad. Zulma. ¿En serio? Un poquitito. ¿Qué sé? ¿Me lo jura? Zulma, yo viajo. Soy pasajero y usted es vendedor. Bien. Yo voy viajando, voy viajando y usted me vende. Bien. Viene y me vende. Ahí va, ¿eh? Yo voy viajando. Tranquilo. Voy viajando tranquilo a la estrellita y usted sea el vendedor. Póngale garra, ¿eh? Vamos, ¿eh? Voy viajando. Ahí va. Señoras, señores, muy buenas tardes. Chispa, 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 chispa. Devolve la guita, chorro. Devolve la guita. Paga un impuesto. Dejá de abusarte de esta sociedad. Cargas sociales. Aparte que vendés chispa. ¿Qué es eso, chispa? Dejá de hinchar. Chorro, tenés que estar en cana. En cana tenés que estar. Policía, policía, policía. Un vende chorro. Que anda en moto. Dejó la moto en la estación. El joven, joven, dime dos.